Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida al que en teoría será el último vídeo por ahora de Ranks, ya que nos encontramos a las puertas del final de la partida, por lo menos en teoría, y estamos cerca de quizá jugársela al demonio, con lo cual vayamos al tema, tenemos que llegar al año 1998 y estamos en el 43, con lo cual podemos jugar de forma normal sin preocuparnos mucho por lo que ocurra, ya que nos da más o menos igual, pero cuando llegue ese día, ese año en concreto, tenemos que estar pendientes de hacer los pasos correctos. Exactamente, supongo, e intentar jugársela como nos indicaban, así que vamos al tema. Por ahora aparece por aquí el espíritu de los caídos, el diablo, sí, el diablo vendrá a hacerte una visita al final de este siglo, es nuestra oportunidad. Sí, el espíritu os mire en silencio y desaparece. Ya he trabajado suficiente por hoy, si practicásemos un poco de deporte, mi señor, en guardia. Tu aliento es mejor arma que este palillo o ese palillo apacotilla. Tengo el skybrut todavía, así que, jabalí furioso. Y ya, y ya está. Se os da bastante bien, señor, ¿otro pase? Sí, ¿por qué no? He convencido a la iglesia para que invierta en trabajo infantil. ¿Te interesa? Supongo que es el momento perfecto para empezar a liar la parda, ¿no? En cuanto a hacer cosas que de otro modo igual no he probado mucho. Esto creo que sí que lo he probado, pero bueno. Sí, vamos a invertir. Quisiera pintar vuestro redrota, mi señor. Sí. Mi señor, nuestras relaciones comerciales con el este se están tirando rápidamente. Son más ricos que nosotros. Pues, ¿qué opciones tenemos? Una buena cruzada... No. ¿Necesitáis dinero, mi señor? No. Hemos oído hablar... Oh, esto lo quería hacer yo. De una princesa retenida contra su voluntad en el castillo de Torre Negra. ¡Mi caballo! Cabalgáis hacia piedra negra con vuestra... Real madura, perdón. Y orgulloso y reluciente. Aliento de fuego. ¿Sois vos el rey? ¿Estáis aquí por la princesa? No. ¿Por qué? No es una chica muy mona, ¿sabes? Pero... Muy bien, ahí la tenéis. ¿Vas a morir? Aquí nadie mata a nadie. ¿Estás aquí por la chica? Pues ahí la tienes. Fin de la historia. No. Y con esto parece ser que... Conseguís matar al dragón gracias a Excalibur, pero estáis gravemente herido. Así que morimos igualmente. Supongo que la diferencia es que si la atacas en la Excalibur, en este caso, por aquí no, perdón, sino en Memento Mori, pues te quema de esta forma. Y si la atacas con ella, pues vences de esta forma. Que en este caso, como veis aquí pone otra fecha, porque esto fue otra cosa que hicimos, entonces no es ni siquiera una muerte especial, sino que es simplemente cuando completas una partida y supongo que te recuerdan con cariño. Que puede ocurrir de varias formas, aparentemente. Entonces nos recuerdan como un héroe, pero no ha sido nada especial. Pues vaya... Vaya braga, ¿no? En ese sentido, vaya situación más anticlimática. Esperaba algo más épico, sin duda, pero por lo menos nos quitamos esa duda. El Reino del Sur asegura que os habéis prometido con su princesa. Nos ajugamos una guerra si la rechazáis. Sí. De hecho, lo que puedo hacer es simplemente decir que sí a todo, ¿no? O simplemente cliquear rápido para que llegue antes el año, pero bueno. De momento vamos a seguir haciendo cositas por si completamos alguna cosa más. No me importa mucho, pero bueno. Un terremoto destruye la gran parte de la capital. Los guardas esperan sus órdenes. Vamos en este caso a salvar a las víctimas. Un barco ha sido puesto en cuarentena. Puede que sea la peste. ¿Vemos tener a mí ya todo el puerto? Sí. Y con ello al hoyo, correcto. Y ahora sí que voy a hacer todo pulsaciones que sí y ya está. Porque voy a ver que realmente esto lo hemos visto 50.000 veces, así que simplemente a todo que sí. Venga, así mismo. Pasan los años. Venga, rápido. Añitos. Añitos. Curiosamente, no estamos muriendo automáticamente, pero enseguida murimos y no pasa nada. Eso de menos. Solo queremos llegar al año 98. Ese es nuestro objetivo principal. Si al menos salieran eventos algo diferentes, que yo sí que voy a estar pendiente por si acaso. Pero por ahora son los típicos que hemos visto 50.000 veces ya. Sería gracioso que hagamos el evento importante con la set azul activa. En este caso nos ha dicho lo de la espada, que ya la tenemos. Sí, estamos arruinados. No pasa nada. De hecho, ahora que lo tengo en cuenta, quizá pueda aprovechar para matarme de forma especial, ¿no? Y bien. Olvídalo. Los piquingos atanga, defiende de momento. Podría sustituir al verdugo. Este lo hemos probado, así que no. Y de ninguna manera. Y en este caso, ¿no? Y con ello la catedral esta termina, que organiza una gran ceremonia, así. Vale. Y a su vez, ¿podemos organizar las nupcias? Sí, vamos a decir que sí. ¿Se burlan al tamaño del castillo? Pues sí, vamos a construirlo. Los lobos te vuelven locos, venga. Y con esto, no. Conservar el control. Vale. Y ahora, si es injusticia, pues no. Y básicamente, vamos a seguirle, sí. Esto creo que no llegamos a probar a morir ahogados, ¿no? Si es que se puede. Porque básicamente se escucha continuamente riachuelo, así que asumo que habrá consecuencias. Entonces vamos a parar si se puede. Por ahí a la derecha, pues hacia la izquierda. En la oscuridad, hacia la izquierda. Sonido de agua, continuamos. ¿Sería que hay un riachuelo? Pues continuamos. Y en esto, izquierda. Continuar. Pues ahí va a ser más fácil morirte, en ese sentido. Continuar. Sobre la hierba, con un poco de suerte, no habrás vuestro camino. Izquierda. Vale, pues caéis en el agua helada, aterrorizado. Intentáis en vano evitar la corriente. Pues sí, sí que te puedes ahogar. Tal que así. Lo que pasa es que no basta con ir hacia el agua, sino que tienes que hacer varios errores seguidos. En ese sentido, es un poquito más permisivo que en otras cosas. Que es curioso, porque en otras cosas, de repente te mueres, así tal cual, directamente. Y solo por responder algo que ni siquiera tan intuitivo. Pero en este caso sabes lo que puede ocurrir, porque es más que obvio, ¿no? Que vas hacia un riachuelo o un río o lo que sea. Y aún así, tienes que confirmarlo varias veces. Entonces es curioso cuanto menos. 85, vale. Pues simplemente continuaremos pasando rápido hasta que llegue ese año, que ya está muy cerquita. Y con esto, a ver qué ocurre exactamente. Muy bien. Y en este caso voy a decir mano dura, a ver si sube mucho la iglesia. Que no sé si he llegado a morir bastantes veces con lo de la iglesia, de formas variadas, ¿no? Porque el tipo de muerte que obtienes creo que también depende del resto de barras. Entonces si suben dos cosas a la vez, probablemente sea una muerte diferente que si solo sube la iglesia o lo que sea. O si tenemos modificadores por aquí. Te voy a dejar vivir. 92. En este caso, vamos a decir, cerrar la frontera. Invasión de presos. Organicemos una batida. Sí. Serpiente resbaladiza, sí. 95, correcto. Armas de guerra, sí, te voy a ayudar. ¿Eh? No, no puede ser todavía. Sienta. Explosión en la capital, cerramos las puertas, no. Y en este caso acariciamos al perro. Y ahora sí que es, vale, año 98. Vale, pues con esto, Diabolus. El tiempo está muerto. El espacio de mente. Ahí está de nuevo. Sentís vuestra copa, vuestra copa, digo, vuestra boca a cerrarse como si nunca hubiese tenido una. Reyecillo, marioneta. Estamos empezando un nuevo milenio y tú todavía sigues aquí. No te rindes fácilmente, lo reconozco. Pero me aburro, este será por tanto nuestro último encuentro. Te olvido y me voy en busca de otro alma a la que torturar. Te concedo un último deseo de muerte. Elige bien. Te prometo que aquel que tú digas morirá. Nunca fallo. Vale, el deseo de muerte, el próximo personaje que le diga es sí, va a morir. Mucho cuidado entonces. No. Ah, muy bien. Yo quería un heredero. Esto no cuenta como sí o como no, eh. Tiene que ser literalmente sí o no si no lo cuenta. No. 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 Esto da igual porque no es una cuestión de sí o no, pero mientes. No. No. No me creen ni la palabra. No. De momento están muchos saliendo que quieren que les diga que sí, eh. Ay, perrete, me la quiere jugar. No. No pasa nada de esto. No. Esto no es sí o no. Sienta. Eh, no os fijáis de mí. Tengo que decirte que no para que no te mueras. Mira, mira tú cómo son las cosas. No. Y en este caso no es una cuestión de sí o no, así que puedo decir lo que quiera. Eh, no. Y además en este caso con buenos motivos. No han querido saber nada y esto me lleva a lo yo, ¿no? Sí. Correcto. Pero eso no quiere decir que tengo que olvidarme del tema. Tengo que continuar con el proceso. Vale. Precaución al cliquear, que si no igual confirmamos algo. ¿Acaso no habéis conseguido jugarse al diablo? No. Seguid buscando esta mazmorra insalubre. No. El nuevo milenio se acerca. Es horroroso. La gente tiene miedo y vende su alma al diablo. No. Estoy esperando a mi amigo Clock. Que el capullo no ha aparecido. Pensaba que iba a aparecer cuando nos bajaran un poquito las barras como hace a veces. Pero en este caso no está apareciendo. Y a este paso me voy al año 3000, ¿eh? Me preocupa bastante porque no sé si es realmente lo correcto. Y por otro lado no sé si el haber solicitado su ayuda en alguna ocasión, más que solicitarla, acepté su ayuda. Pues provocará que ahora no aparezca. Espero que no sea el caso. Esperemos que no sea el caso. Igual puedo de todas formas ir de nuevo a la mazmorra sin decir que sea nadie. No lo sé, pero tengo que tener precaución ante ello de todas formas. De momento tengo más remedio que hacerlo así, así que seamos pacientes. Me han pasado 47 años y no ha habido resultado, pero aún queda tiempo por delante sin duda. El problema es que eso, te vas muriendo muy rápido. Oh, 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 ¿puedo asistir a vuestro pueblo? ¿Sí? Diría que alguien me está haciendo cosquillas, riendo. Por favor, continuad. El demonio. Vencedor, ¿cuál será el demonio? Oh yeah. Esto se afectará cada año, diabolus. El tiempo está muerto, despacio de mente, ahí está de nuevo. Sentís vuestra boca cerrarse como si nunca habéis tenido una. Parece curioso que se ha confirmado que lo hemos completado antes de terminar el evento, pero bueno. ¿Qué has hecho, gusano infecto? No puedo. No puedo matar al esqueleto. Ya estoy bastante muerto, muchas gracias. ¿Sí? No, wow. Resbarre el aire con su cola. ¿Sí? A ver, otra maldición, bien hecho. Y con esto obtenemos una apariencia diferente, ¿no? De lo que es el fondo. Y ponía invocando al diablo, como cargándolo, pero invocando al diablo. Y ya está. Supongo que sí, ¿no? Que es tan simple como eso. Esperaba más conversaciones, sinceramente. Como ending, la verdad es que esperaba algo más, pero... Pero sí, hemos obtenido en este caso esto por aquí. Curioso que están estos por después, ¿no? Digamos, en la clasificación en cuanto a la forma de muerte o resultados de partidas, pero sí. Y con esto, ¿qué pasa? Ahora sí le doy a continuar. Que simplemente es el final y ya está. Y sale señalado de forma especial. Ah, y tenemos los créditos del juego, curiosamente. Vamos a dejarlos, sí. Vale, pues... Supongo que intentaré mostraros también qué pasa en los demás casos. Aquí estamos de vuelta en el año 98, dispuestos a ver otras opciones respecto a lo de jugársela al demonio. Y supongo que quizá obtener otros finales. Entonces, acaricemos al perro. Y supongo que esto será exactamente igual. Así que nos vamos a saltar simplemente. Solo que lo diferente será elegir a quien vamos a matar. Y nos ha salido antes el espíritu. Así que le diré que sí a él y veremos lo que ocurre exactamente. De momento no, por supuesto. No, no. Y eventualmente nos saldrá el otro. Entonces, de momento está todo correcto. Vamos, que aparezca el otro. Supongo que igual aparece cuando muramos, ¿eh? No estoy seguro cuando nos ha salido antes. Pero creo que sí que será cuando mueres y vuelves. Entonces, con cuidadito, cliqueamos una vez. Y sí, aquí lo tenemos. ¿Acaso no habéis conseguido jugarse al diablo? Sí. Vale, pues algo diferente ha ocurrido, hasta luego. ¿Esto se afectará cada año de nuevo? Sí, diábolos. ¿Me la habéis intentado jugar eligiendo al espíritu de los caídos como víctima? ¿No te das cuenta? Tú eres el fantasma reyecillo. Es tu conciencia, tu memoria acumulada siglo tras siglo. Me lo suponía porque realmente aparece al principio y te indica o te insinúa que es el espíritu de los reyes pasados. Es decir, tú. Con lo cual hay mucha sorpresa. Te está suicidando. Un suicidio eterno en el infierno. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no tiene tanto sentido que suicidio sea eso en este caso, pero bueno. Y con esto, vuestro calvario nunca tuvo final. Y obtenemos el otro final. ¿Correcto? Pues entonces sí, supongo que este es el otro. Y habrá una tercera opción probablemente que será casi seguro que simplemente matar a alguien que no tenga nada que ver. Pero vemos que el efecto es el mismo que en el otro caso. ¿Correcto? Pues ahora volvemos ya por última vez, supongo. Año 98, una vez más. En este caso, curiosamente, 99. Porque me ha saltado un evento previo que supongo que era incompatible con la aparición del perrete en este caso. No lo sé por qué ha sido, pero curioso sí. Y acariciamos al perro. Y con esto, pues, simplemente tenemos la otra opción que sería decirle que sí a alguien que no importe para nada. Que no sea un personaje importante. Y con ello, pues, debería ocurrir algo diferente. Entonces, de momento, defender. Y ahora tú, además, con muchos motivos, porque eres un pesado y me cae este culo. Así que sí. Y con esto, un cuerpo fue encontrado más tarde aquel año, terriblemente deformado. Sí, el mensaje típico. Festival de prima era, ¿no? Y realmente, supongo que ahora ya no habrá ninguna confirmación ni nada. Supongo que será una partida normal, ¿no? En ese sentido. Y podremos jugar indefinidamente. Así que, en este caso, ending como tal, no será, supongo, pero no lo sé. Lo veremos. La catedral esta termina que tiene una gran ceremonia. Pues, venga, va. Con esto tenemos la catedral por ahí. 20 cumpleaños. En este caso, no. Hemos aplastado al enemigo. El botín es excelente. Toma. El pueblo come demasiado. Están gordos y son perezosos. Deberíais aumentar el precio del pan. Pues, en este caso, duplicadlo. Golpe de estado. Entregado el poder inmediatamente. Vale. Entonces, ahora veremos qué ocurre cuando comience el año de nuevo. En este caso, cuando salga el siguiente mes a la que me refieramos. La siguiente partida. El demonio se ha ido. Estamos aquí atrapados para siempre. ¿No estáis cansados? Supongo que puedo decir sí. Aún habéis roto la maldición. Intentando de nuevo. Ok. ¿Y esto cuenta como ending? ¿Como tal? Sí. Curiosamente, sí. Creo que si le dices que no, es cuando puedes continuar jugando. Vale. Entonces, en ese sentido, sí que habría cuatro finales o tres más la posibilidad de continuar. Así que si le dices que sí a la mierda del avance. Como quieras decirle que sí porque quieres ver lo que ocurre. Pero no hayas tenido en cuenta que puede pasar esto. Pues tendrías que empezar desde cero de nuevo. Pero bueno, lo lógico es que quieras jugársela. Entonces, en ese sentido, sí quieres comenzar igualmente una nueva partida. Pero, desde luego, es un poco mala leche. Creo que si mantienes pulsada la tecla R. Básicamente, también reinicia la partida o el avance en el juego. No sé si te borrará también las mortes y todo eso. Pero, en principio, es una forma de comenzar de cero. Pero, entonces, sí, tenemos tres finales. Y el cuarto sería tan simple como decirle, no, no estoy cansado, quiero seguir jugando. Y con ello supongo que ya puedes jugar de forma infinita. Y completar cosas un poco más avanzadas. Y supongo que para el tema de vivir 100 años y 200 igual es más cómodo este punto de la partida. Teniendo como tienes ya más cosas desbloqueadas. Pero bueno, en principio, esto es todo lo más importante que ofrece actualmente el juego. Los tres finales, como decíamos. Que yo pensaba que eran dos más infinitos. No sabía que había también un final adicional como es este. O no me lo esperábamos. La verdad es que no cuenta ni como final. Porque ha sido en plan, no, no quiero más. Ya está. Entonces, tanto como ending, yo no lo llamaría. Pero bueno, podríamos decir que un ending positivo o bueno. Uno malo y uno neutral. Es lo que hemos obtenido. Así de primeras. Y la verdad es que al final lo que es la serie de vídeos se ha convertido en un juguemos completo. Al fin y al cabo. Me han quedado por ahí, por supuesto, formas de morir. Porque eso ya es una cuestión más de jugar de nuevo. Y simplemente pues voy a ver qué pasa si subo estas dos barras a la vez. En cuanto al máximo de población más iglesia. Población más ejército. Y en general hacer combinaciones así. O si tengo este evento activo y justo entonces subo esto al máximo. O lo bajo al mínimo. Y en general probar combinaciones que tampoco están llamativos. Si te gusta completar cosas, te puede interesar como forma de sacarle más partido al juego. No más horas de juego como tal. Pero por lo demás no es tan llamativo. Y luego sí quedaban algunos eventos por ahí también. En plan hechos reales. Pero poquitos en principio. Que eran cuatro creo en total. Sí, sin contar el de jugarse al demonio. Por lo tanto sí, cuatro. Que eran 100 años, 200. Y luego el de la célula terrorista. Que yo creo que en su momento quizá cumplí correctamente los pasos. Pero no sé si hacía falta algo más. Y el otro que así de primeras no me ha saltado nada que haga referencia a ello creo. Pero bueno, sí que he oído a la gente que es un evento en este caso bastante inusual. En plan que es bastante poco probable que te salga. Y que depende exclusivamente o en gran medida de que te aparezca. Y hasta que tampoco puedes ir de forma tan específica quizá a buscarlo. Sea como sea. Por lo demás hemos completado el juego en ese sentido. Y la verdad es que personalmente me ha gustado en general. Voy a decir que mucho al principio. Luego bastante. Ahora voy a explicar con más detalle el porqué como hago habitualmente. Pero bueno, creo que es bastante obvio. Básicamente es un juego que está orientado a jugar partidas rápidas, cortas. Y en general quizá no tan orientado a jugar muchas horas. En este caso tampoco han sido muchas horas. Han sido prácticamente nada más que tres o cuatro supongo. No me he parado a mirarlo. Pero bueno, no mucho tiempo. Pero aún así sí que se ve que básicamente acabas detectando un poquito los fallitos que puede tener. Viendo las costuras. Y que se hace un poco repetitivo, para mi gusto a la persona por lo menos, en el tramo final. Lo que era la experiencia inicial, las primeras partidas, me encantó lo que pude verlo. Me pareció muy divertido y muy sorprendente. Pero claro, cuando ya has visto gran parte de las cartas, todo lo demás que va apareciendo en general se repite muchísimo. Y sobre todo quizá para jugarlo rápido en dispositivos móviles o mismamente por tu cuenta en el PC, pues sí que es más fluido. Pero para hacer vídeos de ello, desde luego sí que se empieza a notar que el tener que leerlo todo otra vez y todo eso, pues al final se hace un poco tedioso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces eso es algo que es lógico que ocurra. Y sin duda pues ahí han bajado un poquito los puntitos que podía tener yo mentalmente en cuanto a mi valoración sobre el juego. Pero sí, la verdad es que en general me ha gustado mucho eso. Lo que es el concepto en sí mismo es original, es divertido de jugar. Sobre todo al principio eso te lleva sorpresas y desde luego consigue mantenerte completamente ahí enganchado y pendiente de lo que va a ocurrir a continuación. A veces pasan cosas un poco sin sentido. Algunas cosas no son tan lógicas. En plan, ¿por qué esto me ha afectado a la población si no tiene nada que ver con ellos? Hay otras cosas que sí que puedes prever, por ejemplo, si subo el precio del alimento en este caso, pues obviamente va a bajar la población. Son cosas bastante razonables. O si hago esto que según la moral de la iglesia es negativo, pues se van a enfadar. Pero luego sí que hay cosas que es en plan, ¿por qué? Esto no tiene sentido. Luego sí que hay algunas cosas que al principio no tienen sentido o te parece, pero después percibes el por qué. Por ejemplo, a la población le gusta mucho lo que es el cotilleo y en general, entre comillas, el drama. Entonces, cuando son cosas de amoríos y demás, siempre les mola. Eso, por ejemplo, después lo descubres. Pero luego hay otras cosas que al final de la partida y todo dices, pues lo acepto porque es así y me lo puedo aprender en cierto modo a base de jugar. Pero digamos que no lo voy a, digamos, entender a menos que me diga el creador es por este motivo o simplemente por poner algo, ¿no? No sabemos tampoco si puede ser simplemente por equilibrar. En ese aspecto también el juego no está muy equilibrado. En gran medida también depende del factor aleatorio. Es lógico, pero sí que es cierto que a veces cuando quieres cumplir objetivos concretos puede ser un poco incómodo. De hecho, en el tramo final se me ha hecho un poco más tedioso precisamente por eso, porque quería que me salga el mazmorra y no me salía en ocasiones. O tardo un montón de años en salirte. Entonces, en ese sentido, estás un poco a su merced y si bien, en general, a base de esperar unos cuantos años vas a ir pudiendo cumplir tus objetivos, muchas veces también no te van a salir en un momento apropiado o te sale un evento que junto con otro respondas lo que respondas en ambos, vas a ir al hoyo y cosas así. Y eso sí que podría estar un poquito mejor equilibrado, en mi opinión. Pero bueno, siendo como es el juego y siendo su esencia ese factor de descontrol y caos, pues lo comprendo y tampoco me parece mal. Pero por comentarlo ya que estábamos. El aspecto gráfico personalmente base tiene mucho encanto, es un poco simple, para no nos vamos a engañar, pero tiene bastante encanto. Y por lo demás, pues eso, las mecánicas sí que tienen bastante potencial y de hecho ya les he leído a los creadores que tenían intención de hacer un montón de cosas, incluso demasiadas en ese sentido, como en plan, vamos a hacer un juego basado en este, pero que en este caso va a ser de otro género. Vamos a sacar, en este caso, bastantes más cartas, más contenido para el juego, para este en concreto me refiero. Y en general como que tiene un montón de planes en mente y eso siempre se va a dar, ¿no? Especialmente porque si lo actualizan de forma gratuita, pues siempre se va a dar adicional. No sé yo si lo voy a revisitar en el canal por ese motivo que he comentado, porque al final pues cuando se te repiten las cartas, sí que es en plan, joder, otra vez esta, otra vez esta. Entonces, no es tan cómodo, pero como concepto la verdad es que sí que me ha gustado mucho y la experiencia en sí misma sí que la he disfrutado de principio a fin. Si añadían, por ejemplo, 100 cartas y demás, no sé hasta qué punto las partidas eran muy diferentes. Si más adelante, por lo que sea, sacan un montón de contenido o sacan, en este caso, una expansión enorme, en ese caso sí que es posible que lo vuelva a jugar, pero de primera vez lo veo más eso, para que lo juegues tú mismo y en plan experiencia rápida y especialmente eso, en dispositivos móviles probablemente mucho más cómodo, porque estás esperando al autobús o cualquier lugar, ¿no? Al transporte público o estás en no sé dónde y estás aburrido y puedes jugar unas partidas rápidas y en ese sentido es muy fluido y lo veo más indicado para ello. Igualmente en PC también me ha gustado y la verdad es que sí que estaré pendiente de lo que saquen a continuación, ya no solo sobre este juego, sino también para otras creaciones, como ya he comentado que tienen en mente. Tengo, la verdad es que, un poco de curiosidad por ver hacia dónde van a tirar, ¿no? En cuanto a géneros o estilos y todo eso. Por ejemplo, sí que me imagino un juego de rol, ¿no? Dentro de este mundo, esta mitología, es un poco simple lo que nos han presentado, no tenemos tanta información como para saber cómo se va a desarrollar, pero sí que tendría ese potencial sin duda, o incluso, en este caso, una novela gráfica de ligoteo también, ya que hemos visto que está la mecánica ahí, no creo que haga eso, esto es totalmente en tono de broma, pero sería posibilidad, un juego de puzles sí que encajaría muy bien con la mecánica del juego y demás, y con la estética y todo eso. Y en general, pues eso, buena experiencia, un poquito más tedioso en el tramo final, quizá lo mejoren en el futuro para que esté más equilibrado en ese sentido. Y poco más, espero que os haya gustado esta serie de gameplays sueltos que ha acabado siendo un juguemos. Gracias por acompañarme en esta aventura, en este reinado, a base de pasar de un monarca a otro, y por lo demás, si queréis y os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Así que, ¡hasta el mismo! Gracias. 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 Gracias.